Proverbios capítulo 17 Verso 22 Dice la palabra del Señor de esta manera Proverbios capítulo 17 Versículo 22 Ok Amén, están por ahí, me dan una señal por favor de vida Ok, dice el verso 22 El corazón alegre construye buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos Repetimos otra vez el texto Verso 22 capítulo 17 del libro de Proverbios Dice El corazón alegre que dice constituye buen remedio Lo están leyendo Mas el espíritu que triste seca los huesos Este proverbio que nos escribe Salomón Refiriéndose a la persona que tiene el espíritu triste Yo le puse el peligro de una tristeza O el peligro de la tristeza Es muy peligroso Míreme a alguien que esté cerca y dígale esto Es muy peligroso Mantenerse triste A ver, voy a preguntarle otra vez Si usted responde porque me están escuchando Si no responde no están en mí Una vez más Respóndale o toque a dos, tres personas Dígale es un peligro estar triste Vieron que se oyeron mejor Es fácil, es obediente Resumimos tiempo El corazón alegre constituye Otra vez voy a leer Buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos Biológicamente hablando Ahí dentro de nuestro ser Que es la obra perfecta de la creación de Dios Células vivas Tejido, médulas Y sobre todo lacrosomas Que tienen que ver con Ese puente de combustible del ADN Según la ciencia El ADN define muchas cosas Porque no solamente puede definir Un ADN De donde vengas Sino también hacia donde vas Tóqueme a alguien Para traerlo a la audiencia Porque no es fácil Y dígale Tu ADN no define solo de donde vienes Sino para donde vas Por eso es importante No solo saber de donde venimos Sino para donde vamos a ir Porque a veces Si nosotros dependiéramos Por ejemplo Voy a darle esta información breve Y nos vamos Si nosotros dependiéramos De Pongan atención Del comportamiento Que se generan A través del ADN Que es lo que viene De nuestros padres Un compartimiento Entre mamá y papá Que crea un ADN Y de esa manera Define Algunas cosas En nosotros Un comportamiento Un rastro De algún Un rasgo Perdón De algún área Del cuerpo Los pies Los dedos La nariz La oreja La boca Lo que sea Si dependiéramos De eso Estuviésemos Simplemente Atado A una definición De hecho Los judíos Los hebreos Creen que Antes De entregar a su hija A un hombre Que se la pida Para darse a matrimonio Ellos creen Que El hombre Tiene que mostrarle O presentarle Una prueba De ADN Pongan atención Que esto Los va a bendecir Brevemente Ellos creen Que hay que darle Una prueba De ADN Porque ellos Entienden Que desde una prueba De ADN Se define No solo De donde viene El hombre Que se va a llegar A su hija Sino para donde Va ese hombre Que se va a llegar A su hija Son menes Tan pobres Para esa gente Que no le No le importa La información Quiero darle Alguna información Para desatar Una palabra Y que nos vayemos A la casa Toque al que Está a su lado Dígale Te van a dar Una información Que te va a cambiar La vida Te va a bendecir Y nos vamos a ir Bendecido Y alegre Pero primero Dígale Cámbiame esa tristeza Que se te van a secar Los huesos Dígaselo en español Se lo voy a traducir Dígale otra vez Cambia esa tristeza Que te va a dar Cáncer los huesos Miren No me crea a mí Créale a la Biblia Ustedes acaban de leer Que el corazón triste O el espíritu triste Seca los huesos Leyeron conmigo Ustedes le creen A la Biblia Entonces Ojo con eso Dígale a alguien Que está cerca Hay más motivo Para estar alegre Que para estar triste Por otro Mira Hágalo con alegría Hay más motivo Para estar alegre Que para estar triste Así que dígale Cámbiame la cara Que tiene Que no me agrada Seguro la tiene De evangélico No, no, no Cámbiela La Biblia dice Que hay que estar alegre El que está contento Y alegre Cante alabanza Dice las escrituras Cuanto bendicen al Señor Entonces Si el ADN define Para donde tú vas a ir Yo puedo Definir la postura El comportamiento Por eso hay gente Que cuando juegan fútbol Y el papá jugaba fútbol Y el abuelo jugaba fútbol Dicen Eso está en la sangre Esa es la expresión Que nosotros usamos Esa persona Que le va bien Está en la sangre Porque desde su ADN Define lo que va a ser La persona A través de la conducta De un padre O una madre Que pueda presentarse Antes de Porque cuando el padre Y la madre Unen La intimidad Que se proquea El semen La semilla Que viene De la descendencia La ciencia explica Que hay una copia Que se está imprimiendo Se está transfiriendo En otras palabras Ahora el hombre Cuando está Transfiriendo Esa semen Sobre la mujer Está haciendo una copia De ADN de él La mujer lo recibe En el óvulo Y no solo el hombre Sino que también La mujer aporta Los dos Ambos aportan Una copia De ese ADN De ese comportamiento Y luego van a producir Un hijo Que va a venir Repartido de todo esto Entonces Eso es lo que es El ADN Es una función Que viene a nosotros Ahora Después del ADN La ciencia explica Que hay algo Que se llama El ARN Y el ARN Es como Esa vía O ese puente O ese transmisor Como usted pueda entenderlo Que él transporta Lo que el ADN Está comunicando Una vez que ya Fecundó el óvulo Para que me entiendan Un poquito El ARN Tiene la obligación De distribuir Cierta información Que no lo puede hacer El mismo ADN Así que Él Es respaldado El ARN De algunas proteínas Que de una u otra manera Quiero que me sigan Para llevarlo al mensaje rápido Que de una u otra manera Une A las cromosomas Que son las que Empiezan a impartir Dice mira Ella manda información Dice Necesitamos Que tenga el ojo verde Porque la copia Que nos sacan aquí Dice que de su ADN Hay ciertos rasgos Que tienen que ser Imprimidos Sobre esa persona Entonces El ARN Empieza a imprimir Energía La energía Empieza a activar Las médulas Las células La sangre Todo empieza a correr Por eso usted dice Por ejemplo Usted pierde una pinta de sangre O va al doctor Y dona una pinta de sangre El doctor te dice Tómate un jugo Tómate esto Si o no Y la pregunta es Que tiene que ver Ese jugo Con una pinta de sangre Que perdí El ARN Que son las médulas Que tenemos Agarran la energía Positiva que tenemos Que solo trabajan Cuando tú estás alegre Porque Comprobado por la ciencia Cuando tú estás triste Cuando tú estás En ansiedad Estrés Eso enferma Y por eso la Biblia dice Que el estado del ánimo Sanará al enfermo La Biblia está hablando De cosas científicas Ahora Para eso hay que entender esto Las energías Que son Como un código genético Que nosotros tenemos Por dentro Por eso usted El hombre se corta la barba Y al ratito Que hacen esas médulas O que hacen esas Esas energías Que están ahí Como reserva Un código genético Se le llama Ellas comienzan A transferir Dice Miren Le quitaron barba Empiecen a trabajar Para que vuelva a producir Por eso al ratito Dos, tres días El hombre ya tiene Los cañoncitos otra vez O usted se corta Y hay una herida Y usted puede ver Que sin ir al doctor La herida se puede cerrar ¿Por qué? Esas células vivas Esas médulas Están ahí Trabajando constantemente Porque son energía positiva Energía de reserva Que vienen a través De un código genético Que están produciendo Automáticamente La ciencia Junto con la Biblia Que acabamos de leer ¿Por qué David Está diciendo Mis huesos se secan? ¿Qué pasa Cuando le da más lugar A la tristeza? Sencillo La energía Que empieza a distribuir A trabajar positivamente No puede trabajar Porque en el momento Que usted está triste Ellas tienen que invertir El tiempo en tus lágrimas En tu tristeza Y en todas esas aflicciones Que están sobre ti Entonces no ocupan Para regenerarse Entonces David dice Mis huesos se secan En otra palabra Otros textos Él vuelve a utilizar La misma expresión Y él dice Mientras yo callé Mientras yo no alabé a Dios Mientras yo permitía Al diablo Que me entristeciera Se envejecían Mis huesos En palabra actualizada En tiempo actualizado ¿Qué significa Lo que estaba diciendo El rey David? Avanza la ciencia Avanzan las palabras Avanzan los aparatos Avanza los inventos Avanza las investigaciones A David David estaba diciendo En palabra actualizada Para que sepan Mientras yo callé Me dio artritis Mientras yo estaba triste Estaban artritis Mis huesos La gente Como que le estoy hablando Un cuento de Pepito Mis huesos Se estaban envejeciendo Mi cuerpo Se estaba enfermando Y esa es Una trampa del diablo El diablo va a hacer Que ocupe más tiempo A la tristeza El diablo no quiere Que tú aplaudas Al diablo no le conviene Que tú levantes la mano A él no le conviene La alegría en ti Porque él tiene Un método Para hacer Que aunque tenga Treinta años Viva como un impálido Vivas con los huesos Calconidos Viva con los huesos Secos Alguien tiene que Alabar a Dios Por favor La Biblia dice Que la palabra de Dios Es medicina A nuestros huesos Dije que alguien Tiene que alabar a Dios Alguien tiene que sacar Ambiente pesado Que se siente En este momento Alguien tiene que Expulsar La tristeza El que está alegre Que cante alabanza El corazón alegre Constituye buena medicina Pon atención Lo dice David Lo dice la palabra Y el ánimo Alegre Produce Medicina Esa es la otra versión Dice el corazón El corazón alegre Constituye buena medicina Y en el ánimo Alegre Produce medicina Pero el espíritu triste Seca los huesos Mire a alguien Y dígale a Satanás Le conviene que estés triste A Satanás Le conviene que estés triste Que pesado Mire a alguien Por favor Con alegría Como gente que ora Y que conoce a Dios Y la palabra Dígale al diablo Le gusta que estés Así acongojado No se lo permita Profetícele Por favor El diablo Quiere que estés Vaso estrés Eso quiere Satanás Para producirte Cáncer Para matarte Antes que llegue El propósito No le dé el gusto Al diablo Dije No le dé el gusto Al diablo Y como lo hago Pastor Haciéndolo opuesto A la tristeza Y al desánimo Y al desaliento Alégrate Higa de Sion Y alégrese La higa De la desamparada Que sucede Y como participan Estos códigos Por eso Usted tiene que entender Eso O sea Eso se le llama El proceso De regenerarnos El proceso De regeneración Por eso Tus células Pueden producir Esas Esa energía Tú vierte una sangre Y ella te produce En sangre Internamente Notan que a nadie No inyecta sangre Pero perdemos sangre Y se produce Automáticamente Podemos producirla Otra vez ¿Por qué? Porque tenemos Un sistema De regeneración Interno Tú estás buscando Alguien que te anime Y está dentro de ti Tú estás buscando Alguien que te dé Una palabra Y hay cosas vivas Tiene el aplauso Hay cosas vivas Que están adentro de ti Por eso la Biblia dice Que solo lo que respire Y alá Los tristes me van ahí Entendiendo Mientras vaya avanzando Todavía no logro Hacer que aplaudan Así que quiero Que ustedes entiendan esto Ese proceso de regeneración Que tiene que ver Con un reinvento El cuerpo Es una obra maestra Usted se cortó Y usted lo ve normal Que la cicatriz O la herida Perdón Se cierre Por eso es por La vida Que tienen las células De poder Regenerar automáticamente Me explico Por eso usted no ve Usted se corta el cabello Y te sale otra vez Porque tiene células Vivas Que hace el cáncer En el opuesto Te tumba ese cabello No te permite Producir Porque hay sequedad Y estoy hablando Naturalmente primero Estoy llevándole a un campo Natural para que Entiendan algunas cosas Así mismo es el ámbito Espiritual Cuando alguien no produce Y no da señal De vida No va a haber Crecimiento Porque la única Forma de crecer Es aprender A reinventarnos Constantemente Es saber Saber responder A la situación Temporal Que yo estoy viviendo Y me regenero Y me comporto Como una célula Viva Yo digo Diablo Es verdad Que no tengo Nada ahora Por esa leve tribulación Va a producir Es verdad Que estoy en el horno Ahora Pero el Señor Puede sacarme De este horno Es verdad Que estoy en el foso Los leones Pero ellos No pueden atentar Contra mí La realidad No es que yo no vivo Un mal Es que tengo Un proceso De regeneración Tengo unas cromosomas Que se mueven A mi favor Y esa cromosoma Esa DNA Se llama La palabra De Dios Y cada vez Que la creo Ella regenera Algo Me restaura El pasado Me restaura Una caída Me restaura Un error Me regenera Automáticamente Y vive Constantemente Redimiendo Y produciendo Mi vida Te cortaste El cabello Te crece Otra vez Te cortaste La uña Te crece Otra vez Alabe lo que vive Mudaste Los dientes Te crece Otra vez Porque hay algo Que está Produciendo Energía Pero la misma Ciencia dice Que cuando Ocupamos La tristeza Esa energía Dejan de trabajar Dentro de nosotros Ya entendieron Eso es lo que hace La tristeza Es un peligro Te quita El proceso De regeneración Uno Dos Te opaca El código genético Que carga Y puede ser 1946 46 Muller Dijo Y expuso Un invento Cómo podían ser Alterados Los ADN Por eso Tú ves Que hay Texto bíblico Que Dios Tiene que recordarle Ayúdame con el piano A ciertas personas De quién De quién Eran hijos O de quién Eran abuelos Para que acordaran El comportamiento Que tenía Jacob Pero que ellos No se parecían Al comportamiento Que tenía su padre Por eso usted va a ver En Génesis 24 Que Abraham Ya es viejo Y de avanzada edad Y él toma la decisión De decir Tenemos que alterar Antes que el diablo Nos altere Y agarró al yazar Y le digo Búscate una mujer Que me pueda conectar El ADN Con mi hijo Que no sea De tal tierra Mira la especificación No quiero que sea De la tierra que estoy Porque esta mujer Donde yo estoy Tienen ciertas células Que no corresponden A ciertos códigos genéticos Que vienen De una palabra Que se nos dio Abraham Te bendeciré a ti A los hijos De tus hijos A los hijos Y a los hijos Y a los hijos Y a los hijos De tus hijos Y Abraham entendía Que él tenía que cuidar Cada célula Cada cromosoma Cada ARN Que transfería Un legado de victoria De un tipo Que tenía que tener El mismo comportamiento Y aquí nace El texto que dice No te junte A yugo desiguales Hay gente que tú crees Que tú puedes ser La más buena gente Que quiere Pueden estar alterando Müller científicamente Descubrió Que puede ser alterado Por eso ahora Hay personas que dicen Bueno cojo el semen Y aunque no haya intimidad Puedo salir embarazada Y no solo eso Puedo elegir Que color de ojo Va a tener El hijo que viene Me están escuchando Ustedes están en la casa Entonces eso se llama Alteración del ADN Abraham entendía eso Y Abraham dice Antes que venga el diablo Yo me voy a anticipar ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes Que tienen un comportamiento De cobarde Que no lo tenía su abuela Pablo dice A Timoteo Pratícame la fe de tu abuela Que no se te parece Papá Te veo muy apagado Te veo muy desanimado Te veo falta de conocimiento Tú estás esperando Que los músicos Empiecen para alabar Pero tú Tienes una abuela Que alababa Cuando no había piano Que alababa Cuando no había batería Una generación muy perdida Porque es que El diablo Le alteró el ADN Hay gente que tienen ADN alterado Comportamiento Que no son Ni de sus pastores Alaba a los que viven No adquieren Si son hijos Pero no se le transfiere El ARN El ARN Que le transfiere El comportamiento Como era Acob Así va a ser el hijo Como era Abraham Por eso se llama Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios De Jacob Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios De Jacob Se está transfiriendo algo Síganme Entonces Müller Activa Desde el 1946 Que es cierto Comprobado Científicamente Se puede alterar Un ADN Espiritualmente Abraham dice Eliazar Salte de esta tierra Porque si mi hijo Se mezcla con esta tipa La palabra de bendición Que yo parta Que yo porto Es capaz Que no se transfiera Porque el puede mezclarlo Con una mujer Que no sea del mismo concepto No pueda No sea compatible A esto que va a venir Y eso hay muchos casos científicos Que no tengo el tiempo Porque salen enfermos niños Porque salen ciertas cuestiones Todo eso tiene que ver Con XX XY Y como se puede alterar Incluso XX XY Y hay cierta alteración Por eso el niño Nace de una raíz Se comporta Y dice la ciencia Que aún Puede ser alterado El crecimiento Del niño O sea Hay niños Que al ser intervenido Con rayos láser Ciertas células No fueron compatibles Con el láser Y le afectó El crecimiento Hay algunos ahí Que no me están ni entendiendo Porque no le está llegando Lo que Dios está hablando El Señor está diciendo Suelta la tristeza Y alégrate Porque donde tú vienes Hay un reino De gozo De paz Y justicia Ya estoy terminando Porque ustedes no están para esto Y yo quiero descansar Pero voy con los que están vivos por ahí Que todavía Les quedan algunos signos Entonces dígale a alguien Cuidado que te alteran el ADN Recordame un ambiente De fiesta Y de alegría Que siento El que no me gusta Dígale Cuidado Te alteran el ADN Toque al de al lado Empújelo Te doy permiso Que le doy un corazón Para que De señal de vida Dígale Cuidado te alteran Cuidado te alteran El ADN Búscame la de afuera Y dice la Biblia Que Eliazar Buscó señal Y encontró a Rebeca Y se encontró Una XX Lo conectó De una u otra manera Y hubo un resultado Abraham Y Zab Jacob Alaben que él vive Entonces vuelve El diablo A querer alterar El ADN De Jacob Hace que el ADN Lo engañe Porque Jacob comete un error Lo que no hizo Barán No hizo Isaac Lo hace él Engaña a su padre Isaac El engaño Se mete en la sangre Viene el alteramiento De comportamiento Al ADN Lo primero que hace Es engañar a Jacob Ustedes se dan cuenta ¿Verdad? Porque el engaño Que él siembra El ADN Se lo da No era otro Que hizo Lea Sino el que venía A través de Raquel José Voy a terminar ya Porque los aplausos No dan ánimo Y eso habla De un espíritu Muy apagado Necesito alguien Que grite Amén Que le dé gloria A Dios Entonces Salmo 32 3 Al 5 Dice David Mientras yo callé Se envejecieron Mis huesos Y el gemir Todo el día Entonces David Está diciendo Me dio algo En mis huesos Satanás comenzó A alterar mis huesos Entonces tengo que entender Por qué Dios Insiste A través de textos Filipense 4 4 Estén gozosos Otra vez lo digo Regociaos Primera tesolonicense 5 16 Porque oren Pero estén siempre Gozosos No dice alguna vez Dice estén siempre Gozosos Porque Dios Nos está mandando Ese código genético A través de Pablo A través de Felipe A través de Elías A través de Moisés Y a través de todos Los hombres de Dios Porque Él está diciendo La iglesia Tiene que entender Que un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste No puede estar triste Un corazón Dame Romano Capítulo 14 Verso 17 Ayúdenme 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 Romano 14 17 Dice Porque el reino De Dios No es comida Para los que están Que tienen hambre Y quieren irse No es bebida O sea Hay gente que está En la iglesia Pero no está En el reino No es comida No es bebida Sino justicia Paz Y gozo Estos son Los tres pilares De la ciudad Que usted dice Que vive Todavía no le sale aplauso Hay alguien Que pueda Miren Lo que te estoy tratando De decir En este celda Es alabe a Dios Produce una alabanza Si el diablo Trató de cambiarte En tristeza Produce una alabanza Produce una alabanza Que produzca No que me espere No que espere A los músicos Producela tú Produce una alabanza Provoca una alabanza Dame salida Aleluya Produce una alabanza Produce una alabanza Levanta tu mano Y alábalo El diablo Te quiso entristecer Pero ahora yo levanto Mis manos Y alabo a Dios Alábalo Que el vive Dele alabanza Aleluya Sientes un momento más Es el establecimiento Del reino No es comida Y bebida Cuando Y Dios no te está diciendo Que no coma Pero cuando Para ti Es prioridad La comida Tú estás fuera Del reino Por eso tú Vas a ver a alguien Que está gozoso En su propósito Y metido En su destino de vida Que a veces Se le olvida comer Y tú tienes que acordarle Porque está tan concentrado En una productividad Que tiene que poner Una pausa Y comer Porque si no Se va a morir Pero no es su prioridad Porque el reino Es primero Que todas las cosas Y dice Pablo El reino No está constituido No es comida No es bebida Sino justicia Y paz Y gozo En el Espíritu Santo Porque el gozo Primera Tesalonicense Capítulo 5 Primera Tesalonicense 5 16 ¿Qué dice? Dámelo en la pantalla Rapidito Rapidito Que eso me roba El tiempo Voy Está Está siempre No dice alguna vez ¿Cuántas veces? Pero dígalo con un gozo Dígalo con un gozo ¿Está qué? Siempre Gozoso Horá sin cesar Da gracia a Dios En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Romano 15 13 Romano 15 13 La pantalla Ayúdeme Rápido Mire lo que dice Y el Dios De esperanza Os llene De todo De todo Gozo Y paz En el creer Para que abundéis En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Pablo está traduciendo De esta manera Todo el que Espere en Dios Porque esto es Esperanza Contra esperanza Y la fe Viene por el oír Pero tú no puedes Esperar Si estás triste Porque la tristeza Te quita la espera En Dios Entonces dice Pablo Para que estén En esperanza Os llene De gozo Tiene que Mientras estás Esperando Lo que Dios Va a hacer Lleno de gozo En paz En el creer O sea mi fe No es fe Sino la aumento Del gozo Porque aunque yo Estoy viviendo El desierto Y yo creo Que voy a mi tierra Prometida Yo no necesito Esperar La tierra prometida Para entonces Alegrarme Yo amo Una alabanza Anticipada Algunos de ustedes Como que se acostumbraron A la sopa chica Están extrañando Un pastor Que le diga nada Oye Díganle Que está hablando Contigo está hablando Dios Estar siempre Dígaselo Estar siempre Gozoso En la esperanza Gozoso Mientras estás Creyendo Gozoso Filipense 4.4 Regociado En el Señor Siempre Otra vez Siempre Otra vez Os digo Regociado Entonces Que pasa Con alguna gente Tienen el ADN Alterado Y el alteramiento De eso O lo que fue Alterado En esas cromosomas Le está dando Un comportamiento Extraño Por eso Usted va a ver Que puede entrar Una brujería A través de un Comportamiento genético Y la persona Trasciende esto De una generación Para otra Porque lo va a transferir La tristeza Se transfiere La gente negativa Te lo puede transferir Personas que tú Estás oyendo Como me pueden alterar El ADN Pastor Y que hago Para que no No lo altere Cuidado A quien Escuchos No hay otra Cuidado Con quien Me junto No hay otra Cuidado Con quien Hago alianza No aplauden Cuidado Con quien Estoy haciendo Pactos Esas cosas No son relados Y para ustedes Le parece Cuidado Con quien Hago pacto Porque con quien Hago pacto De amistad Le prestaré Mi oído Y si una persona No alineada El propósito De Dios Es lo que voy A escuchar Constantemente Y puede ser Alterado Y sabe Que tuvo que hacer Dios Romperle De coyuntar A Jacob Porque aunque Venía del linaje De Abraham Había un comportamiento Que no era de él Y eso fue Transferido Por el engaño Se le metió Esa maldición A la sangre El ángel Tiene que romperle Donde fluye La sangre Y decirle Te rompo La genética Para que te conecte Otra vez Por eso la palabra Linaje Que viene del latín Que quiere decir Un solo hilo O sea Vienes de un solo hilo Jacob estaba cortando El hilo Y tejiendo otra cosa Y desconectándose De la fuente Y conectándose A otra cosa Usted no puede perder El destino El ADN dice De donde viene Pero también define Para donde vas Y si sabes Para donde vas No viva Más en confusión Por eso necesita Entender el ARN Que es lo que transmite Quien te está transmitiendo Quien te está transfiriendo Y a través del ARN Se conoce un plano Un plano genético Ya el doctor sabe Va a ser varón Va a ser niña Eso no era más antes Años atrás Eso no existía Para ustedes normal Y no hay una reacción Porque usted no le está Poniendo cuidado A lo que dice la palabra Pero en realidad Eso es algo glorioso Que él pueda definir Antes de que el niño Pueda tener un año de edad Ya el doctor sabe Que es todos los aparatos Avanzados Y saben leer Ese comportamiento O ese plano Y dice Mira va a ser explosivo El doctor decía Antes que Imael naciera El doctor decía Va a ser explosivo Yo estoy hablando Con ustedes O ustedes no están aquí Que lo veas Le robaron la mente ¿Están aquí? Bien El doctor se sorprende Porque él está definiendo Un comportamiento del niño Cuando el niño Ni siquiera ha nacido O la niña Lo están conectando acá Entonces me doy cuenta Que es ¿Cómo puedo ser alterado? Ahora vamos a ver Que usted entienda esto El primer hombre ¿Quién era? El primer hombre ¿Quién era? Yo escucho a tres gentes Aquí hay más El primer hombre ¿Quién era? Grítenlo Adán Bueno algunos Estaban seguros Asegúrense Es Adán Entonces miren esto Miren esto Miren esto Si Adán Yo estaba pensando Eso hace minutos Si Adán Tenía un ADN Divino Que era el de Dios Dice Génesis Que él era Semejante a Dios Reaccionen Quiero darle una palabra Por Dios Ya no vamos Me quedan treinta minutos Otra vez Otra vez Otra vez ¿Quién era el primer hombre? Bien Adán Dice la Biblia Que fue creado a Fuerte 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 Participe a Imagen No solo a imagen Es decir No tenía solo la fisiología De Dios Sino que dice Que era semejante Eso incluye Comportamiento Estamos de acuerdo Hasta aquí Si eso es así Porque Adán Pecó Si él no tiene Una genética Que le produjo Es que usted No está reaccionando Él no tiene Una genética Que le produzca Un pecado Yo sé que usted Me va a decir Libra del Drio No, no, no Le estoy hablando De la sangre Él era un ser divino Y un ser divino La Biblia dice Que Dios No puede ser tentado No hay forma Que tú le digas Dios De todo árbol Come menos de esto Eso para Dios No hay Porque dice Que la ley vive El pecado vive Por la ley Y Dios No puede tener ley Porque él es la ley Entonces como rayo Adán Teniendo el ADN De Dios Llega a pecar La explicación Es fácil Esa es la pregunta La explicación Es fácil El árbol Prohibido Simplemente Era la forma De alterar El ADN Era un Sinónimo Voy a expresarlo Yo de esta manera De un envenenamiento Donde coma ese fruto Te va a envenenar La sangre Y a partir de ahí Vas a producir El pecado No lo tengo aquí todavía No lo tengo aquí todavía ¿Lo quieren entender Más claro? ¿Lo quieren entender Más claro? Ya me voy ¿Lo quieren entender? ¡Atáquenme! Romanos capítulo 5 Verso 12 En la pantalla Para ayer Por favor No se desconecten De este texto Si te pierdes Esto Te perdiste Tu propia vida Por consiguiente Como el pecado Entró en el mundo ¿Por cuánto hombre? Repóngame Uno entró Dice Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres O sea Me transfirieron El pecado Yo no estaba En el EDN Pero ahora Dios dice Todos ustedes Me pecaron Porque su papá Adán Al alterar El ADN Le transfirió El ADN A ustedes Y todos ustedes Tienen un ADN De pecado Dice Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuando todos Pecaron ¿Cuántos? Pero mi pregunta Estaba Adán allá Yo no Yo no comí La fruta ¿Fue Adán? Quiero hacerlo pensar Propóngame una cara De sorprendido Al menos Que falta de respeto A una información A ver, a ver, a ver Yo no estaba ahí ¿Por qué yo tengo Que ser culpable? Papá Porque el que se alterne Una persona en la familia Puede alterar el ADN Todo tu papá valiente Tu pastor Un hombre valiente Y tú vienes Y lo alteras Y eres un cobarde Yo no te transfirí Esa cobardía Pero tú lo envenenaste En el camino Con una decisión Que tomaste Con una gente Que te juntaste Con esa fruta Que te comiste Con ese cuento Que te vendieron Con estar Prestando tus oídos A gente Que no aporta Ni aporta Cuidado con el ARN Tóqueme a alguien Dígale Cuidado con el ARN Mire, yo perdí el sueño Hasta las 7 de la mañana Cuando yo leí Dios, gloria a Dios Por ustedes Que yo quise Atender ese nivel superior Para ver una relación Y decir Ah, ya yo sabía eso Gloria a Dios Pero a mí me quitó El sueño Porque aquí es donde Viene la palabra Que siempre hablamos Transferencia Adán nos transfirió El pecado Adán nos transfirió La muerte Adán nos transfirió La maldición Alabanza el que vive Romano 3.10 Vean otra vez Para que lo entiendan Con la Biblia Romanos 3.10 Dice Como está escrito ¿Qué dice? No hay No hay justo Ni a un uno No hay Estamos en el Nuevo Testamento Papá No hay ni a un Es que yo oro Yo ayuno No hay No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Lo dice la Biblia Dígale a alguien Quíteme esa cara Esa nedrín irreligioso Que no hay Que tal vez no se te vea Afuera el pecado Pero está en tu sangre Agárremelo por favor Agárremelo 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 Escriba Dígale contigo Está hablando Dios No hay uno Te lo transfirieron En la sangre Por eso es que el pecado No viene de afuera Viene de adentro Es una condición De ADN Es un comportamiento Transferido De un ARN ADN Lo decidió Lo alteró Lo envenenó Y lo metió Éxodo capítulo 20 Verso 5 dice No te inclinarás a ello Ni los honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visita la maldad De los padres Hasta los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Dios está diciendo Que hay cosas Que se transfiere Desde la primera generación Tu mamá era bruja Tu tatanabuela Era bruja Estás peleando Con una brujería Porque vive adivinando La vida de todo el mundo Y vive metiéndote Tienes que meter Y vive con los ojos A mí me parece Me sospechado De un principio Estás peleando Con algo Que se transfirió Y el diablo Lo que hace Es distraerte En una posición Para que tus huesos No se vayan secando Santa Entró por un hombre Entró por un hombre También por un hombre También por un hombre Se llama Jesucristo También por uno Hubo un cambio Se volvió a alterar Jesús dice Diablo Tú se lo robaste Yo se lo devuelvo Tú se lo quitaste Yo necesito a alguien Que sienta Que algo se está alterando Algo está cambiando En mi sangre Me parece ver Que algo se está rompiendo En mi genética Algo está cambiando En mi familia Los próximos Que vienen En mi descendencia Serán hijos de odores Serán hombres ilustres Serán hombres Ricos y millonarios Yo no puedo hablarlo Por usted La Biblia dice Que lo que declaramos Con la boca Eso va a suceder Dios visita Y si el visita Desde la primera Y tercera Y cuarta generación Es porque es real Miren que dice Génesis capítulo 6 Verso 5 Génesis capítulo 6 Verso 5 Y vio Jehová Que cosa Quiero que usted entiende Para que se me quiten La máscara de religión Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que no Dice Y que todo Decimio De los pensamientos Del corazón Del hombre Escuche bien esto Era De continuo Al mal No hay forma Por eso usted va A Pablo hablando Cosa rara Que no lo va a comprender Ciertos cristianos Diciendo porque El bien Que quiero hacer No lo hago El mal Que no quiero hacer Eso es lo que hago Miserable de mi Quien me liberará De este cuerpo De pecado Porque Pablo sabía Que hay una transferencia En la sangre Y no es que ustedes Pecaron Porque querían pecar Está de continuo Es una inclinación Genética Eso está en tu sangre Te lo habían transferido Te lo transfirieron Te lo transfirieron Ahora hay una forma En que yo puedo Alterar eso Porque a todos Los que le recibieron A los que creyeron En su nombre Le dio Potestad Derecho Papeles Documentos legales Documentos legales Sellados por la sangre Porque si a todos Le dio el derecho De ser llamados Hijo Y si heredero Y si heredero Como heredero De que De la gracia Tú tienes una herencia Tú tienes una sangre De pecado Pero un documento legal Tiene un pensamiento De continuo Ah pero tienes Un documento legal A su nombre Dígale a alguien Tienes un documento legal Ay le iban a decir Así tan triste Dígase Lo tienes En tu mano Eso es lo que significa Nivel jurídico Potestad Derecho Legalidad Documento Está tu nombre Alguien tiene que gritar Amén por favor Alguien tiene que decir Amén a eso Entonces el diablo Intentó alterar Lo que ya Dios Te dio Por heredad Como lo va a hacer Manténganse triste Tienes un documento legal Tienes un documento legal Tienes un documento legal Tienes un documento legal